Música Tenerte conmigo y que seas mi mujer Traigo besos para regalarte Y en veinte mil besos para conquistarte Tu amor es mi motivo Y cada latido lo invierto en amarte Y es que tú Con tantas cualidades Robas mi atención Y acabas con mis males Por siempre tú Serás la dueña de cada suspiro Serás la voz que me endulza el oído Mi vida tú Por siempre tú Cambió Anhelo escuchar cuando dices Te amo Y el mundo es mío Si nos vende la mano Y es que tú Con tantas cualidades Rodas con tantas cualidades Y acabas con tantas cualidades Por siempre tú Y acabas con tantas cualidades Y acabas con tantas cualidades Y acabas con tantas cualidades Y acabas con tantas cualidades